Se especula de que Facebook va a estrenar su nueva criptomoneda o moneda digital. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Barry Arias y gracias por ver este video y gracias por los minutos que me vas a regalar. Primeramente te quiero decirte que este video es patrocinado por Keith Wilder, constructor de sitios web. Y bueno, así como lo acabas de escuchar, en el F8 la convención que hace Facebook con los developers, Mark Zuckerberg, el CEO y fundador de esta plataforma, ha anunciado que van a implementar los pagos a través de WhatsApp. Y bien, por ello esta noticia no es tanto especulativa sino oficial de parte de Facebook. Pero tenemos recientemente algunos datos muy importantes sobre lo que será la nueva criptomoneda o la moneda virtual o digital que Facebook va a implementar en su modelo de pagos en Facebook y WhatsApp y posiblemente a través de Instagram. Y muy bien, esto no es nada nuevo porque en China ya están totalmente avanzados en este aspecto. Solamente de que en China no están manejando una criptomoneda ni una moneda digital. Servicios como el de WebChat, un WhatsApp en versión chino que es muy popular en Asia, ya se está implementando los pagos de manera física y virtual a través de esta aplicación. En otras palabras, Facebook está un poco atrasado. Mirando un poco más acerca de esta aplicación llamada WebChat, la cual se pueden hacer pagos y recibir pagos entre familiares, amigos y comercios, estuve analizando de que la filial de esta empresa se llama Tencent. Tencent es como hablar de un MSN aquí en Latinoamérica. Una empresa de Internet que tiene diferentes servicios. Y bueno, la empresa dueña de Tencent que es NASPER, una empresa sudafricana y la cual es dueña de Payulata, un procesador de pagos online para empresas también. Y tiene diferentes empresas a nivel global. Y muy bien, hablemos acerca de esta posible criptomoneda o moneda digital. ¿Y por qué le hablo moneda digital? Porque estoy completamente seguro de que Facebook no se va a lanzar al 100% en la blockchain. Obviamente, este va a ser un token digital de moneda que según se especula se va a llamar Libra o Libor. Anteriormente, la BBC decía de que se iba a llamar Global Coin, pero está totalmente descartado. Este va a ser un token estable al precio del dólar que va a ser administrado por una empresa financiera. Al ser administrado por una empresa financiera, va a ser regulado de manera privada y no va a tener los beneficios que totalmente tienen las criptomonedas, las cuales son públicas sus transacciones. Y muy bien, al no ser pública sus transacciones y ser auditada por una empresa privada financiera, obviamente se le quita lo exclusivo de una criptomoneda y no tendría el derecho de llamarse criptomoneda, sino una moneda digital. Una moneda digital es un símbolo monetario el cual se utiliza en una plataforma 100% virtual o digital, pero que no está ligado, por así decirlo, en el algoritmo blockchain. Y bueno, hay algo supremamente interesante en lo cual muchos están expectantes. Posiblemente muchas personas creen que van a comprar token o ICO de esta criptomoneda y que va a subir y que va a bajar y que van a realizar diferentes estrategias de inversión, así como lo están haciendo con la criptomoneda Bitcoin. Muy bien, con la nueva moneda digital de Facebook no va a suceder ello. Como les lo acabo de mencionar, va a ser un token o moneda digital con precio estable. Es algo como lo estamos mirando con la criptomoneda de Coinsbane, la cual se llama Use the Coin, una moneda de dólar que opera en la blockchain, pero su precio siempre va a ser el mismo de acuerdo al dólar. Así que las mentes o personas que pensaban que se iban a lucrar con este nuevo lanzamiento de la criptomoneda de Facebook es totalmente abolido, porque no va a ser una moneda de inversión, sino una moneda digital para enviar y recibir pagos. Ahora, para finalizar, hablemos cómo va a funcionar el sistema de pagos en WhatsApp, Facebook y posiblemente en Instagram. Cuando ustedes acceden a la aplicación de Facebook o a la plataforma web, hay un apartado entre los servicios adicionales que dice enviar y recibir pagos. Posiblemente en ese momento tú puedes acceder y todavía no está habilitado y en WhatsApp todavía no está habilitada esta función. Pero va a haber un apartado en el cual tú vas a poder acceder al mismo y vas a poder mirar los contactos que tienes en Facebook, en WhatsApp o en Instagram y vas a poder recargar tu cuenta de payments o de pagos a través de una tarjeta de crédito o débito. Cuando tú agregues la tarjeta de crédito o de débito, vas a poder traer dinero de tu tarjeta de crédito y poder recargar tu billetera de Facebook, de WhatsApp o de Instagram y poder enviar pagos. Igualmente, cuando te envíen un pago te va a llegar a tu billetera y lo vas a poder descargar a través de tu tarjeta de crédito. O puedes utilizar ese saldo para enviárselo a otro amigo. Si en algún caso Facebook decida trabajar con la blockchain, va a ser algo supremamente privado. Utilizando la tecnología de velocidad en transacciones, pero las transacciones van a ser totalmente anónimas. Así que chicos, eso es lo que sabemos acerca de la nueva moneda digital de Facebook que posiblemente se va a estrenar a finales del mes de junio de este presente año. Así que chicos, te habló Jefferson C. Arias Berry, Arias C. del Marketing. Dale like, comenta tu punto de vista, suscríbete a mi canal para recibir más actualizaciones interesantes y que estén súper bien y que estén súper wow. ¡Yeah! Bueno chicos, y ya por último, pero no menos importante, quiero recomendarles un excelente entrenamiento sobre criptomonedas, donde te vas a convertir en un experto en inversión y todo sobre las criptomonedas. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que le eches una ojera. ¡Que esté súper bien! ¡Suscríbete al canal!